gente transmisión directa de twitch vamos con can camuza huracán de fuego a ver que nos espera con esta gran artista o las diferencias de la gente y me atrapan como arañas yo tengo una luz eléctrica que se enciende en tormentas ya no hay nadie que me pare ya no sé que agua me apague lloré en un mar de piedras por un pocillo de amor quien no me cierra la puerta quiero poder entrar no veo a nadie claro ni nadie en quien confiar es un volacán fuego es un volacrama todo un alacrante imperios que quema el espacio soy un ave con tu ego muy bien un ave todo un ave del futuro es hora de calma en los sueños me veo abismada y entre bruma la escarcha engaña me adormece y me levanta y si te asusta llega y te espanta no yo tengo una luz eléctrica que te encierra si te acercas ya no me cierra la puerta quiero poder entrar es todo con detalle milicioso ¿no? desde la cuerda de la guitarra eléctrica la base y el cine la base brutal hasta se mire muy simple a la derecha pero muy bien que lo implementaba en esta moderna mira y ese es más creepy ¿no? buena combinación de todo tú, 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 tú una vez del futuro es hora de calma ¿cómo me asusta? ¿cómo me asusta? eso me toca ¿en quién confío? yo me agota que el mundo ¿y eso mehuhu? ¡Muy bueno! Fíjate que no necesita repetir ¡Muy bien! ¡Muy bien cantado! 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 hace algo más místico, hace algo más oscuro también, y la bodella que también es como que súper relax me gusta, me gusta todo lo que vamos escuchando muchas cosas minuciosamente, desde la base desde el synth, no es un arpegio de guitarra simplemente suenan tres cuerdas y queda ahí, y eso es lo más interesante que este tipo de planteos normalmente la podés repetir en el estribillo y demás, y ella no lo repite solamente suena un synth, después suena lo otro, después suena la guitarra es que hace varias cosas a la vez que queda perfectamente logrado me parece un excelente laburo y gran canción de ella realmente, nada más que decir gente, les mando un fuerte abrazo recuerden suscribirse, darle like si les gustó y nos vemos en la próxima reacción chau chau